La Bitcoinita es una ONG que surgió desde la TAM, que es la organización que nuclea a todo Latinoamérica con respecto a Bitcoin. Y los dos grandes Bitcoiners de acá de Argentina, Franco Amati y Rodolfo Andragnes, hace varios años que ya tenían ganas de que esta ban salga a recorrer todo Latinoamérica para difundir estas tecnologías de Bitcoin y de Blockchain, para comentar cómo funcionan, qué es lo que se puede hacer, cuál puede ser la posible evolución, cuáles son los casos de utilización y difundir las tecnologías. Bien, ¿cómo lo va tomando la gente en este caso cuando están recorriendo el interior, como hablamos fuera de ahí en un ratito, que es tan diferente a lo que es, por ejemplo, Buenos Aires, que ya hay lugares o en ciudades muy grandes que ya se consume, se compra, se intercambia con este tipo de moneda? No, pues en realidad me sorprendió mucho lo que es ese que es el que hay acá, ya hay sitios que la están recibiendo como medio de pago, me parece muy bueno y creo que la misma población que está en Buenos Aires que no sabe en lo absoluto es como tratar de decirles en los 90 que tienen que enviar un Gmail y les va a llegar de un lado a otro súper rápido, nada, la gente queda como, ¿qué? ¿qué es eso? ¿cómo se come? ¿cómo qué? Entonces, por eso, ¿cómo funciona? Sí, sí, lo hablo en ámbito colombiano. Entonces, no, de verdad que es una campaña muy, muy buena, nos encanta enseñarle a la gente, inclusive ahorita tenemos una reunión en el Club de Emprendedores, que los esperamos a todos, por favor. Ya, va para, está para toda la gente que desde lo más básico hasta lo más técnico, toda la gente está totalmente invitada, niños, adultos, absolutamente todo. Bien, como hablábamos, la charla que dan y dan en diferentes lugares es abierta a todo público, porque como hablábamos con Ezequiel, también es para que la gente aprenda de qué se trata esto, ¿no? Claro, así como Internet es una red pública, abierta, neutral, para compartir información, Bitcoin y Blockchain son redes públicas, abiertas, neutrales, persona a persona, para compartir valor monetario. Y así como en los 90 era difícil, ¿viste? Internet, cuando él decía, no, arroba, ¿viste? O www, y era difícil, y después a lo largo del tiempo se fue haciendo cada vez más fácil, y hoy tenemos, natural, como bien vos dijiste, hoy tenemos 10 dispositivos conectados desde nuestro smartphone, mandamos mails, whatsapps, compartimos imágenes, audios, de todo. Vamos a poder compartir desde nuestro celular un valor monetario y confianza y saber que lo que le llega a la otra persona es exactamente lo que uno está enviando y cada vez se va a hacer más fácil directamente. Yo quiero resaltar algo que lo bueno es que, o me parece fantástico, es que nosotros somos dueños de nuestro dinero. No tenemos que ir a hacer filas, no tenemos que depender de horarios para retirar nuestro dinero, nosotros somos únicos exclusivamente los dueños de nuestro dinero. Por eso es que es algo tan disruptivo que la gente no logra acoplar, pero de a poco se masifica. Bueno, hay un montón de temas como para poder preguntarles, pero por ahí se nos hace breve esta nota, muy interesante para aquellos que estamos evolucionando en este nuevo mundo de lo digital. Por ejemplo, bueno, cómo es la confianza hoy de aquellos que comenzaron con el Bitcoin, que comenzó con, si no me equivoco, a mí me pasa por estar en los medios, cuando recién aparecí hace varios años atrás, hablábamos con un amigo de invertir en aquel momento y decíamos, esto va a funcionar en el futuro, por cosas de la vida no invertimos, y cómo es la confianza de aquellos que invirtieron y tuvieron subidas y bajadas con el Bitcoin en concepto de dinero. Hoy, ¿cuánto sale un Bitcoin, por ejemplo? Te respondo la primera pregunta que vos dijiste, la de la inversión. Bueno, Bitcoin como nació como un protocolo, un software dentro de computadoras, inicialmente no había una forma de saber el precio. La primera transacción de Bitcoin se hizo por dos pizzas y alguien pagó 10.000 Bitcoins. Hoy por hoy, más o menos al precio de hoy, que debe estar 8.000 dólares, es el PBI entero de Argentina de un año, o sea, por dos pizzas. Entonces, a medida que se fue difundiendo y que fueron apareciendo más actores dentro de este ecosistema, aparecieron los exchanges y hoy por hoy el precio es un promedio de todo lo que se está comprando y vendiendo en todo el mundo directamente. Entonces, así se descubre el precio. Y a lo largo de toda la historia de Bitcoin, se fue subiendo y bajando y subiendo y bajando. Cuando llegó a la paridad con el dólar, por ejemplo, o sea, desde centavos, 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 hasta que llegó a la paridad con el dólar, se desplomó de vuelta y perdió casi el 90% de su valor. Después, lo mismo cuando llegó a los 100 dólares, cuando llegó a los 1.000 dólares. Y a lo largo de toda la vida, siempre, siempre, siempre pega grandes subidas y grandes bajadas. Uno tiene que estar acostumbrado a eso. Pero lo que quiero recalcar... ¿Tiene una inversión a largo plazo, por ejemplo, si te pregunto? Yo creo que sí, particularmente, pero te puedo decir que podría fallar en ese sentido. No creo saber el futuro y en eso hay que poder transmitirlo y decirlo bien. No sé si, pero te voy a decir una cosa. El protocolo tiene configurado adentro de él que cuando se termine del proceso de minería que van apareciendo estos nuevos Bitcoins, va a haber ligeramente un poco menos de 21 millones. O sea, no puede haber más de esa cantidad de Bitcoin y no va a existir más cantidad de Bitcoin. Eso está jarcodeado dentro del software y no se va a poder modificar. Entonces, es muy similar a lo que nos pasa con los metales preciosos y con el oro, que hay una cierta cantidad finita. Por eso es que tiende a ser deflacionario. O sea, deflacionario es que todos los precios de las demás cosas con respecto a Bitcoin van a ir cayendo siempre. Por eso, fíjate que los precios se van derrumbando siempre contra Bitcoin. Llegó a la paridad con el dólar y ahora sale 8 mil dólares un Bitcoin. Pero en diciembre estaba a 20 mil. Entonces, lo que siempre hay que, o lo que me gusta recalcar, es que un Bitcoin es un Bitcoin. Así como cuando, vos no te preguntás cuánto es un peso y ni te preguntás cuánto es un dólar. Si no lo comparás con otra divisa. Claro. Pero vos sabés que un peso, lo que puede hacer en nuestro día cotidiano, un caramelo probablemente, hoy por hoy. Claro, un dólar te puede comprar una hamburguesa, por ejemplo. Y un Bitcoin, yo creo que todavía no descubrimos el verdadero precio de cuánto es un Bitcoin. Todo lo que vamos a poder hacer. Y el día que la gente se deje de preguntar cuánto es que sale un Bitcoin y compararlo con todas otras cosas, yo creo que es el día que Bitcoin ganó y hizo su lugar dentro de todas nuestras monedas. Bueno, es muy, muy, muy interesante. Les voy a dejar igual lugar a que toda esta información la vuelquen en la charla que van a tener aquí en Basalbaso. Andan por la zona. Sé que en Entre Ríos van a estar, si no me equivoco, en cinco lugares nada más aproximadamente. Este es en segundo lugar, sí. Después vamos a Concordia también, sí. Y después nos vamos para la parte de Misiones, sigue para la parte de Paraguay, Chaco, Resistencia. Nosotros no somos los únicos tripulantes de la van. Nosotros con Jonathan llegamos hasta Posadas y después ahí se nos une otro chico que se llama Mauro y él se va a hacer cargo de la Bitcoineta. Porque este proyecto no es un proyecto de nosotros dos, sino es un proyecto de toda la comunidad y cualquier persona que sepa de Bitcoin y que le guste difundir esto, se puede postular para ser un conductor más de la Bitcoineta y salir a recorrer el país. Exacto. Bueno, ¿cómo se contactan con ustedes o para asesorarse directamente con ustedes o con el equipo de la Bitcoineta? Con arroba la Bitcoineta en Facebook, en Instagram, en Twitter. La Bitcoineta arroba Gmail es el mail también. Exacto. Nos pueden escribir si quieren que los visitemos, absolutamente todo. Claro, o sea, desde cualquier lugar del país o de Latinoamérica nos pueden escribir directamente porque cuando la van llegue para esos lugares se les avisará y armaremos meetups, charlas, encuentros con emprendedores, en municipios estuvimos hablando, cualquier persona que nos quiera recibir a nosotros, si nos quieren dar hospedaje también. Algo para comer. Claro, sí, sí, la idea, mirá, este proyecto sale con fondos de esto, de la TAM, de Bitcoin, la TAM, y es todo, se gasta Bitcoin de gente que los tenía y es todo un proyecto que no le pedimos plata a ningún gobierno, a nadie, sale desde ahí directamente. Una ONG, como decís. Claro, sale desde el mismo espacio directamente. Chicos, felicitaciones y bienvenidos. No, muchísimas gracias a vos. Muchas gracias. Gracias.